El número 1 y el número 2 se los dejamos a Drak Aruba y Drak Siben que nos han llegado Entonces entre ellos dos se sortearán el número 1 y el número 2 Bueno, empezamos Va viniendo por aquí, va sacando el numerito que le toca Y se preparan aquí para una fotita, ¿vale? Con su mejor sonrisa Ahí, Dios Venga Drak Enea Vuelto por aquí El 7 para Drak Enea Tiene una foto ahí Seguimos Siguiente Drak Atrus Atrus El 11 Seguimos Drak Kairos Representante Coge el que tú quieras El 3 Tiene una fotita ahí también Vale, siguiente Drak Noah El 13 El 13 Seguimos con Drak Kiron Drak Kiron Drak Kiron Eike El 8 Drak Kiron Drak Kiron Drak Kiron Drak Kiron El 10 El 10 El 10 El 10 Vale, seguimos Drak Owen ¿Qué número es? ¿Qué número es? El 6 El 6 El 12 El 12 El 12 ¿De qué va? 12 12 Drak Mulsiver Bravo Mulsiver Laico no te aplaudió Está hablando de Drak Kiron No te aplaudió Está como un ciber El 4 4 Quedan dos numeritos Que son para Drak La Tullida Por aquí Sergio 5 y el 9 Y este es El 9 Y ahora Drak Grimasira Llamas Eva Adelina El 5 El 5 El 5 Él te lo esperaba Bueno, este ha sido el sorteo Nos probemos por aquí Hacemos las fotos todos Con sus numeritos Y ahora hacemos el sorteo Para el número 1 Y número 2 Que sería Para Drak Aruba Y Drak Sibel yo lo cojo si ven está aquí si ven está aquí si ven está aquí si ven está aquí vale pues si ven abre la puerta abre la puerta bueno va la foto si quiere y Drac Aruba número 1 fotitos y hasta el bien ¿Puedo hacer de Aruba? En orden ¿Puedo hacer de Aruba? ¿Me puedo hacer las fotos?